Yo estaba ciego, pensando que todo era un juego Sin ver que pasaría luego, a punto de prenderme en fuego Yo estaba ciego, pensando que todo era un juego Sin ver que pasaría luego, a punto de prenderme en fuego Yo estaba ciego No tenía respuesta, mi mente expuesta, intenté y confié en gente incierta Agua en el vaso pero boca sedienta, luces despiertas pero andando a tientas Dirigiéndome en caminos peores, y siempre buscando destinos mejores Viví y persistí persiguiendo honores, palpando escombros de los mismos errores Fui guiado de la mano por un impostor, que tomó y se gastó lo que a mí me costó Nada de lo que viví, viví, para mí bastó Un dudoso futuro era mi bastón Era poco lo bueno que de mí sacabas Tropezaba hasta en las superficies planas Me engarzaba y arrastraba y no quedaba nada Luego mi vida se congelaba y se tornaba vana Yo estaba ciego, pensando que todo era un juego Sin ver que pasaría luego, a punto de prenderme en fuego Yo estaba ciego, pensando que todo era un juego Sin ver que pasaría luego, a punto de prenderme en fuego Yo estaba ciego Seguía mi sueño y nunca llegó su final Vi un pequeño rayo de luz que radiaba humildad Pero regresé atrás en busca de más Porque de tanto andar ya me había acostumbrado a la oscuridad Algo me aseguraba que yo ya perdí Encarcelado aunque tanto libertinaje vi Seguí andando pero algo no era igual en mí Una semilla había sido plantada en mí Era contundente Me preguntaba quién daría la vida por alguien que le dio su muerte No era lo mismo lo que pasaba por su mente Yo no veía nada pero tenía a Dios enfrente No resistí, sentí que debía suceder Me decía no ves lo que puedes tú perder Mi venda fue quitada y no volvió a oscurecer Y por primera vez en la vida realmente pude ver Yo estaba ciego, pensando que todo era un juego Sin ver que pasaría luego, a punto de prenderme en fuego Yo estaba ciego Pensando que todo era un juego Sin ver que pasaría luego, a punto de prenderme en fuego Yo estaba ciego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.